¡Oh! ¡Globos! ¡Globos! ¡Oh! ¡Regalo! ¡Oh! ¡Globos! ¡Globos! ¡Globos amarillo! ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Hola, fantasma! ¡Oh! ¿Eh? ¡Conejo amarillo! ¡Globo verde! ¡Globo verde! ¡Oh! ¡Conejo verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Globo morado! ¡Toma, tomate! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Globo azul! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Morado! ¿Conejo azul? ¿Conejo azul? ¡No, conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Globo negro! ¡Globo negro! ¡Conejo negro! ¡Uno amarillo! ¡Dos verde! ¡Tres morado! ¡Cuatro azul! ¡Cinco negro! ¡Sí! ¡Huevo sorpresa! ¡Vamos, Kim! ¡Regalo, regalo! ¿Quieres saber lo que hay dentro? ¡Sí! ¡Corre! ¡Ven a verlo! ¡Regalo! ¡Aquí tienes tu regalo! ¡Ábrelo! ¡Hay muchas sorpresas! ¡Oh, sorpresa! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevo sorpresa! ¡A por ellos! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevo sorpresa rojo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un coche! ¡Sí! 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 ¡Un coche! ¡Sí! ¡Un coche! ¡Jejeje! ¡No quiero conceber ale, que me mareo le de! ¡Jejeje! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te atrapé! ¡Toma, Cuquín! ¡Huevo naranja! Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Un autobús! ¡Bien! ¡Autobús! Las ruedas de luz giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de luz giran y giran por toda la ciudad. ¡Wow! ¡Más! 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 ¡Huevo sorpresa verde! ¡Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa! ¡Cohete azul! ¡Sí! ¡Un cohete! Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! ¡Como la luna! ¡Como la luna! ¡Cohete! 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 ¡Globos! 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 ¡Globos naranjas! ¡Globos naranjas! ¡Globos naranjas! ¡Hola, fantasma! ¡Globos naranjas! ¡Globot! ¡Corajo! ¡Conejo rojo! ¡Sí! ¡Globo morado! ¡Toma, tomate! ¡Conejo morado! ¡Globo rosa! ¡Naranja, rojo, morado! ¡Conejo rosa! ¡No, conejo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Conejo marrón! ¡Conejo marrón! ¡Sí! ¡Huevos sorpresa! ¡De animales! ¡Hola, Cupín! ¡Te traigo un regalo! ¡Regalo, regalo! ¡Tranquilo, Cupín! ¡Toma! ¡Regalo! ¡Bien! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Mmm? ¿Mmm? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Globos! 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 ¡Qué divertido! ¿Y cuál quieres? ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Todos! 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 No, Cuquín. Solo puedes elegir uno. Uno. Amarillo. ¡Bravo! ¡Huevo amarillo! Abrir. 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 ¡Sorpresa! ¡Un elefante! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que no se caía. Fue a llamar a otro elefante. ¡A mí, a mí, a mí! ¡Elegíme a mí ahora! ¡Sí! ¡Elegíme a mí! ¡Venga, a mí, a mí! ¡Venga, a mí, a mí, a mí! ¡Por sí! ¡Venga, a mí, a mí, a mí! ¡Elegíme a mí! ¡Tres, clavo rojo! ¡Huevo rojo! ¡Huevo rojo! ¡Huevo rojo! ¿Abrir? ¿Abrir? ¡¡Sorpresa! ¡Una vaca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Una vaca hace mu Con mu aquí, con mu allá Más, más, dos, globo azul ¡Venga, ven a por mí! ¡Ven, ven a por mí, ven! ¡A que no me pillas! ¡Vamos! ¡Huevo azul! Abrir, abrir, abrir ¡Sorpresa, un burro! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El pelu se le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enferma está ¡Bien! ¡Bien! ¡Globos! ¡Regalo! ¡Globos! ¡Globo verde! ¡Globos! Hola, fantasma ¡Conejo verde! ¡Globo rojo! ¡Conejo rojo! ¡Globo amarillo! ¡Toma tomate! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Globo azul! Verde, rojo, amarillo... ¡Conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Conejo azul! ¡Conejo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.